Bueno, he estado aquí un ratito, un ratito haciendo cosas He estado... Mejorando iba a decir, pero no, he estado retocando un poco todo esto Antes de empezar puedes mirar el crafteo más difícil, no sé cuál es el crafteo más difícil, tío No lo sé cuál es el crafteo más difícil, no lo sé A ver El crafteo... Más difícil, no me sabe Vamos al vicio ¡Vamos al vicio! El post, muchísimas gracias por esa resuscripción Cinco mesacos ya Vamos al vicio Bueno, he reconstruido la trampa, la he hecho un poquito más larga Tampoco una cosa del otro mundo, como veis, funciona súper bien Los picos cerdos estos son un coñazo, ¿eh? Porque sale fuego Y todos los ítems, pues, me se queman, me se queman los ítems que caen Es una mierda, la verdad He estado matando también a algunos cuantos, tengo unas bolsitas ahí preparadas para abrir Vamos a matar a estas ya Y nos vamos a hacer cositas A este el pico le pica Al pico le pica Toma, ahí encima me sube ¡Perfecto! Y si pones un cubo de agua dentro cuando vayas a hacer eso Ah, pues puede ser ¿Qué ha pasado con los subs? Pues que las suscripciones se acaban Por suerte o por desgracia Por desgracia para mí Las suscripciones se acaban al mes Entonces hay gente que se resuscribe Y gente que no Y mayormente, pues la gente no se resuscribe Hay muchos que sí, pero hay muchos que no Vale, bueno Vamos a ver, como veis Tengo por ahí muchas cositas He estado organizando, por cierto Me he hecho también unos de estos Y lo he hecho todo fuera de cámara Para que Para que no se os haga denso ¡Oh! ¡Mad Phantom! Se ha vuelto a resuscribir Por, no me pone los meses Pero ya sé que tú estabas por ahí Así que muchísimas gracias por esa resuscribición Me alegra muchísimo Entonces, vamos a ir dejando cositas por aquí Vamos a sacar las loot bags Y las vamos a abrir, ¿no? Vamos a verlas Vale, voy a hacer una cosa Que es, vamos a poner un cofre Y las vamos a meter todas ahí Que es mucho más fácil Y así, pues, lo vemos todo del tirón Vale, vamos a hacer así Y hacemos así ¡Pum! 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 ¡Oh! ¡Está metado ya! ¡Vamos! ¡Otro mes más! ¡Vamos! ¡Otro mes más! ¡Nork Player! Dos besecitos Muchísimas gracias Por esa resuscribición ¡Así me gusta! Así me gusta Muchísimas gracias En serio, de verdad, ¿eh? Vale, aquí hay muchas cosas, ¿eh? Aquí hay un montonazo de cosas Vale, vamos a ir guardándolas por aquí Cada uno en su sitio Le he quitado el pack de texturas Porque me parecía Una puta mierda, la verdad Al que me lo dijo A lo mejor le haría mucha gracia A mí la verdad es que no me hacía mucha gracia Así que, pues, lo he quitado Básicamente Lo he quitado Me parecía una puta mierda, la verdad Pero bueno, en fin Vale, esto es comida La comida la estoy guardando por aquí Y luego por aquí estoy guardando ¿Esto qué es? Ark Furnas Esto no Todavía no Todavía no Me acuerdo muy bien De dónde están las cosas Como podéis comprobar Muchos discos, ¿eh? Un Friender Pearl Friender Pearl ¡Qué demonios! ¡Pero qué demonios! Vale, rápidamente Esto por aquí Esto es comida Una comida además Muy de puta madre MRE No sé lo que significará A mí me parece un marshmallow De esos, ¿no? Pero No sé A mí no me ha dejado poner nada Ni los meses Pero bueno La semana pasada ya los puse Bueno No sé por qué Es que no entiendo por qué Hay veces que deja y otras veces que no No tiene ningún puto sentido Mending ¡Ojo, eh! Me ha salido Mending ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vale Venga, rápidamente Terminamos esto Y hacemos cosas Joder, tío Muchísimas cosas, ¿eh? Esto Esto ya es Es agobiante, ¿eh? ¡Ué! ¡Ah, que ya no suenan! ¡Es verdad! ¡Me cago en la puta que he mareado! ¿De qué me perdí? Y hola No te has perdido nada Estoy abriendo unas loot bags Que tenía por ahí pendientes Y ya está Vale Estos no sé muy bien Cómo funcionan estos pergaminos La verdad, ¿eh? No tengo ni puñetera idea De cómo funcionan Pero bueno Ya lo descubriremos Vale, esto por aquí Semillitas Y esto aquí Perfecto Ah, y esto Ahí Me voy a comer uno A ver cómo A ver a qué saben Es como una barrita de chocolate, ¿no? De varios chocolates Me da un montonazo de saturación Por cierto Me ha salido una vaca ¡Oh! Y me da la velocidad ¡Oh! Me da un huevo de cosas, tú! Esta comida es buenísima Me ha salido una vaca Pero una vaca normal No es fluid No es fluid, vaca El mensaje que puso antes frutos Sí que sonó ¿Sí? No me da cuenta Esto es spoiler para mí Tampoco Tampoco te creas que hay mucho spoiler Vale, lo primero que quiero hacer Es rellenar esto de tierra Me he hecho esto aquí Esto va a ser mi granjita Esto será mi granjita Que es a lo que le vamos a dar Un poquito de cañita Hoy, me parece A no ser que me propongáis Algo mejor Pero esto va a ser bastante épico La verdad Esto va a ser bastante épico Me he puesto a cortar un montón de árboles Para sacar hojas y tal Y para tener tierra para hoy Así que Tengo mucha tierra ¡Tengo tierra! ¡Boza! ¡Tengo tierra! Perdón No, no, no os enfadéis las chicas No os enfadéis Es que me gusta Me gusta hacer el imbécil Me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho He nacido para ello Venga, rápidamente Vale, entonces Voy a intentar hacer Una cosa Voy a intentar hacer una cosa Para no hacer lo de siempre Para no hacer lo de siempre Que es Empezar con el Mística de la agricultura Sí, te pillé en directo Bien, Luis F ¡Ole! Entonces Para ello Voy a necesitar semillitas Voy a necesitar De esto Y voy a necesitar Esto ¡Ey, qué paja, Durnik! ¡Qué paja! ¡Qué paja, Domi! Los gusanos de la actual Funcionan normal en este pack No voy a usar lo gusano es No lo voy a usar De momento, por lo menos Entonces, vamos a ver ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues de momento Quiero hacer los recursos Unos recursos básicos Que son, por ejemplo Dirt 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 Uno, dos, tres, cuatro Cinco Venga, cinco Entonces, vamos a ver Esto de momento lo voy a dejar aquí ¡Oh! Perfecto ¡Qué triste es amar sin ser amado! Pero más triste es cagar sin haber almorzado Eso no es triste Eso es raro Eso es raro Porque a saber que estás cagando Puede ser lo de anoche Puede ser la cena Puede ser la cena ¿Eh? ¿Qué pasa? Que rasti ¡Qué paja! Vale, entonces Por un lado Vamos a hacernos las de tierra ¿Qué se hace? Bueno, espera Se hacen con cuatro de tierra Bueno, no, espérate Espérate Primero las tengo que mejorar a tier uno ¿No? Sí Hostia, ¿qué ha sonado? Mi golpe ha sonado por ahí Tier uno Entonces, ahora sí Uno, dos, tres, cuatro Y así era, ¿no? Sí, perfecto Las de tierra Luego, quiero hacerme también ¡Hola! Perfecto Quiero hacerme también las de piedra No sé si se hacen así Yo me la juego Así soy Soy un osado ¡Oh! Perfecto ¿Qué pasa, Ferguson? Qué triste es limpiarte el culo sin haber cagado Eso no es triste Eso es de ser un guarro O bueno, no Es todo lo contrario Es todo lo contrario Eso es de ser demasiado limpio Es de ser demasiado limpio Vale, entonces Bueno, bueno, ¿esto qué es? Vamos a completar, ¿no? Que me den Esos Esos ricos Dólares Vale, ¿por dónde vamos? Ah, por cierto, he completado esta también Era de matar un zombie Tampoco era muy difícil Tampoco me ha costado mucho, la verdad Matar un zombie Y esta que la hicimos en el otro La del Landium Que me gustaría ir hoy Pero es que no me ha salido Ni un fucking Enderman Ni uno He estado ahí pendiente He estado ahí pendiente Pero no sale No me ha salido ningún Enderman Digo, a ver si consigo un Enderpearl Y nos podemos ir hoy a Escomolandia Pero no 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 Vale, esta por aquí El base Essence Y luego el Dirt Y luego el Dirt Y luego el Dirt Y Dilen Esta es una de las sugestiones raras Raras Que solo pone Se ha suscrito No sabemos cuántos meses Pero me suena que alguno más había por ahí Así que muchísimas gracias Y Dilen Muchísimas gracias Vale, entonces Eh ¿Qué más podemos sacar? Nature Seed Estas vienen bastante bien también De hecho las voy a hacer A ver si las puedo hacer Nature Seed Estas me suena que no voy a poder Porque creo que necesito calabazas y melones No, calabazas y cactus Y luego wheat Y sugar cane Vale Van 4 Me cago en la puta que he parido Ya lo sabía yo Me sonaba a mí Que Dilen estaba ya Suscribido O suscribida Eso sí que no me acuerdo Ya no me acuerdo Si es hombre o mujer Yo por la estadística Diría que es un hombre Pero Pero no lo sé ¿Cuál me puedo hacer así básicas? Las Inferium Seed Inferium Las de Ah bueno, sí, claro Claro Estas las voy a necesitar Inferium Seed No, hombre Estas igual no Las de tier 1 Vale Pero espérate Es que no quiero gastar mucho Inferium Las de agua Me cago en la puta que parió XD Ey, señorita Abby Me cago en la puta que parió XD 96% seguro que es hombre Correcto Señor hombre blanco Muchísimas gracias Abby Muchísimas gracias Tienes ya el iconito ahí De plata, eh Seis meses Ojo, eh Ojo con Abby Que viene fuerte Yo siempre me quedo ahí Escuchando como un bongolín A escuchar el mensaje Pero este es de los raros Raza ya estaba suscrito Que lo sé yo Pero no No sale No sale cuántos meses Muchísimas gracias Raza Vamos Se viene el trenecito de subs Tengo que poner algo para el trenecito Porque joder Últimamente ha habido varios trenecitos de subs Y se puede hacer Se puede poner cositas para el trenecito Pero me lo tengo que pensar Me lo tengo que pensar A ver que pongo Vale, me quedan solo treinta y dos esencias de estas Con lo cual Yo diría que como mínimo una me tengo que hacer Como mínimo una me tengo que hacer Para empezar a A sacar A sacar un poquito de esencia de esta Así que voy a hacer una Eh ¿Por qué me ha salido? Vale Y voy a mirar Si tengo semillas De melón tengo De calabaza No, melón no necesitaba Necesitaba cactus Y cactus no No, no No tengo Me cago en la puta que parió No tengo cactus, tío Zanahoria Potato Sugar cane Esto también lo necesito ¡Ole! Vale, tengo arena, sí Vale, vamos a hacer una cosa Aquí Va a quedar un poco cutre Un poco bastante, de hecho Pero bueno No me importa Yo soy un cutre De hecho no hay más que ver la camiseta que llevo hoy No hay más que ver la camiseta que llevo hoy Para ver lo cutre que soy Bueno, en realidad no soy yo el cutre Los cutres son mis suegros Que me la trajeron ellos de un viaje Mirad, mirad Ojo a la camiseta, eh Ojo a la camiseta Mis suegros si es que no hacen más que traerme camisetas de pijama Mirad Preciosa, eh ¿Eh? ¿Qué os parece? Aquí todos los streamers, todos los youtubers poniéndose sus camisetas frikis Sus camisetas de puta madre Y yo con una camiseta de loros Me encanta Me encantan los loros Me encantan Creo que tenía más semillas, ¿no? Pues voy a plantar todas Sugar cane Bueno, solo tengo dos Os encanta mi camiseta, eh Muy claro En realidad es un anime Es un anime Oh 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 May mía 15 meses aguantándote O aguantándome xd No sé qué es peor El sufrimiento es mutuo, yo creo El sufrimiento es mutuo Pero muchísimas gracias, frutichis Muchísimas gracias Está bomba la camiseta Lo sé Es un anime Es Es de estos de llorar Es de llorar Un anime de estos de llorar Da muchísima pena Vale, entonces Necesito las de agua Las de agua son importantes Para poder hacer La regadera Porque el watering can Os explico por qué quiero Hacer esto Watering can Va a ser importantillo Importantillo ahora Y necesito el Inferium watering can Y el Inferium watering can Pues necesita Todo esto ¡No, ahora no! ¡Ah, no puedo! ¡Me he acabado, tío! Lo siento Me he equivocado ¡Ay, encima no hay bichos! ¡Oh, tío! ¡No! ¡Ha salido uno! ¡No! ¿Qué he hecho? ¡Cago la puta! ¡No! ¡No! ¿Qué estoy haciendo? Me he puesto muy nervioso ¿A qué le he dado? ¿A este? ¡A un... ¡¿Qué me sigas de ese?! ¡Perdonadme! Tengo que darle No suena la música ¡No! ¿Qué ha... ¿Qué hago? ¡Ah, Dios! ¿Qué mal me ha salido esto, tío? Esto ha quedado... ¡No! ¡No! ¡Venga, fuera! Ha quedado muy mal Es que no estaba preparado esto ¿Sabéis qué pasa? Que cada vez que inicio el OBS Se me desconfigura Se me desconfigura Porque es que No sé hacerlo de otra manera Lo tengo que hacer a manubrio Entonces yo activo una cosa Y luego tengo que activar las copias Con otro botón Pero el de activar las copias Con otro botón Es el que se me desconfigura Siempre que abro el OBS Y es una mierda Vale, vamos a plantar unas calabazas Vale, no Primero 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 Vámonos Agricraft Voy a hacerme Unos tanques de estos Vale, que se hacen con madrinche así Perdonadme, eh Ha sido un fallo Un fallo de dedos gordos Bueno, de dedos gordos no Porque, joder Estaba a tomar por culo ese Ese botón Vale Ocho Esto Y esto otro ¿Cómo se hace? No Vale El channel este Se hace Así Mierda Yo siempre espero Para cuando unas camisetas Molonchis de regalo Para los subs De un añete Pues estaría bien La verdad Estaría bien eso Miraré precios Miraré precios Pero estaría muy bien Vale, entonces Otra cosa Sprinklers Sprinklers He estado, por cierto, también Dándole un poco de caña A todos los sores que tenía aquí Estos Me los he dejado aquí Porque estaba un poco hasta los cojones Ya tenía mucho hierro Así que, pues bueno Pues eso Es lo que hay Tengo mucho hierro Soy rico En hierro Como las lentejas Perfecto Vale, sprinkler Vale, necesito Oh, necesito cubos de hierro Cubos de hierro Madre mía Eh, entonces Voy a necesitar mi martillo Vamos a hacernos unos cuantos cubos de hierro Sigo diciendo lo de cubos de hierro Tío ¿Por qué puede ser? ¿Por qué ser tan gilipollas? Oye, qué pena 80 subs Vamos bajando Bueno Vamos subiendo Hemos empezado con 72 El directo, eh O sea que No está nada mal La verdad No me voy a quejar No me voy a quejar Yo siempre le he dicho A mí me parece una pasada La cantidad de suscriptores que tengo No, es que no No me lo puedo ni creer No, ¿cómo era? ¿Así? No, tío No, tío No 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 Vale, era así Yo alucido con la cantidad de suscriptores que tengo Con lo cual A mí 79 que somos ahora O 80 No sé cuántos somos Me siguen pareciendo Estoy haciendo una pasada Por cierto Miré el otro día Ahora que estoy haciendo esto Miré el otro día A ver cuánto tenía de media De viewers De viewers Y estamos en 68,8 Ojo 68,8 Acabas de hacer la receta del martillo En crash landing Sí, ya no me acuerdo Bueno, yo creo que ya es suficiente, ¿no? 8 cubos 8 sprinklers No, 12 ¿Por qué me han salido 12? ¿Por qué me han salido 12? ¿Tenía ya más cubos o qué? ¿Tenía más cubos? El sonido de martillar ese ámbil me recuerda a otro tipo de sonido ¿Sí? ¿A qué sonido? No lo sé No sé a qué te refieres Vale, entonces No sé si hacerme otro de estos Infinite Water A ver Infinite Water Yo creo que sí Yo creo que sí me va a rentar Vamos a hacernos grafito 12 Vamos a hacernos 12 Es curioso Es que te duplica Es que te lo duplica todo Es que es la polla ese horno Es la polla ese horno, ¿eh? Os lo digo Es que es la hostia Bueno, todo no Pero muchas cosas sí Yo he metido ahí 16 de arena Y me ha dado 32 de cristal Es que la hostia La semana pasada con Enigmática Y Proyecto Zone Hiciste medias de 100 cada día más o menos Pero eso está bien Eso me gusta La verdad Me gusta mucho degustar Así suenan tus cachetadas Así suenan tus cachetadas, joven Jane ¡Eh! He visto una cosa Ah, no, vale Vale, vamos a esperar a esto Y por cierto Podemos ir haciendo otra cosa Para no estar aquí parados ¿Qué es esto? ¡Oh! Se viene ¡Oh! Se viene Necesitamos un panel inchi De cristal Necesitamos una slab de piedra ¡Pop! ¿Y qué más será? Tres palos Uno, dos, tres Una slab de estas Y dos de madera Perfecto ¡Oh! Ya los tenía ¡Oh! Vale El resto lo guardo por aquí Que se me está petando ya un poco el inventario Y a mí eso me agobia ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh! Con otro upgrade de producción Saldrá aún más No sé si se estaquean los upgrades de producción Yo diría que no Porque si no sería Si no estaría rotísimo ¿Sabes? Si no estaría rotísimo Vale, entonces Vamos a ver Vamos a poner esto, por ejemplo Aquí No sé si está el libro La verdad es que el libro No vale pa' nada No vale pa' nada Pero voy a ver si está Y si está me lo hago también ¡Qué demonios! Aquí está Agricultural Journey Vamos a por palos Y me voy a hacer el libro ¡Qué demonios! Pero ¿Valdrá cualquier tipo de semilla? Voy a probar Es que de estas solo tengo tres Como sean de estas Me cago en su puta vieja La coneja Entonces Vamos a ver Necesito crops Vamos a coger más palos ¿Cuántos palos tengo aquí? Stick ¿Eh? No, demasiados Demasiados Con un stack tengo para Tengo para rato ya Con lo cual Vamos a dejar el resto Me voy a hacer el libro ¡No! No puedo No tengo papel No tengo papel para el libro ¿Queréis que lo actualice Al de oro? ¿Queréis que lo actualice Al de oro Para ver qué pasa? No me cuesta nada Tengo mucho oro Tengo mucho oro Hostias, espero Espérate Voy a sacar esto primero No me fío nada No me fío Me cago en su puta madre ¿Veis como no me fiaba, no? ¿Veis como no me fiaba? Y con razón Me cago en su puta madre Joder Qué mierda, tío Es que siempre me pasan estas cosas, eh Es que yo soy Es que no Yo no sé cómo puedo tener tan mala suerte, tío De verdad No entiendo cómo puedo ser un tío tan desgraciado Las pierdes y no las sacas Gracias Esto se puede actualizar más Con diamante A tomar pa'colo Tengo diamante Esto es de los diamantes que encontré en el nether Que en el horno este de puta mierda Que se rompen las mejoras En este horno de mierda Que se rompen las mejoras Cuando lo quitas Pues te duplica los diamantes también Cuando los quemas Hijo de puta Un horno transparente Pero me ha quitado hasta el carbón, tío Hasta el carbón Hasta el carbón Será carbón Será carbonazo Será carbonazo, tío Ah, tío, no No, tío Me los tengo que hacer otra vez Es que me los tengo que volver a hacer Vale Esto se llama Furnas no sé qué Vale Necesito dos Lo bueno es que no es muy caro Pero Joder, tío Qué mierda Muy fan De los seguidores De Cádiz Que fueron En un bus del PP A Madrid A ver un partido Yo no voy a decir nada de política No voy a decir nada Vale Necesito cuatro de Redstone Me cago en la puta Suelto cuatro, tío Ah, bueno Pero tengo ores Tengo ores por aquí Ah, tío Qué rabia más grande Me cago en la leche Merche Qué cabrones, tío Qué cabrones Faltan dos Faltan dos de hierro Qué cabrón Cómo pueden hacer eso, tío Y cómo pueden Cómo pueden sacar un mod De verdad, eh De verdad Cómo pueden sacar el mod Es que eso lo saben Es que eso lo saben, tío Saben que eso está mal Lo saben, tío Es imposible que no lo sepan Es imposible Vale, supongo que la otra Ah, no, coño Espera, espera Esta me la puedo hacer Yo creo también, eh No No puedo No Ah, tío Y esta yo creo que la tenía hecha, ¿no? Yo creo que sí ¿Esto cómo sale? En el de hierro con polvo ¿Tengo polvo? Igual me sale uno Yo soy un tío con suerte Soy un tío con mazo de suerte Yo tengo polvo Seis de polvo Seis de polvo Hostia Si me se me ha quemado también El grafito que tenía ahí Quemándose Me cago en su puta madre, tío La de hierro era, creo, ¿no? No me ha salido, tío No me ha salido Va, mierda Vale Bota, mierda Perdón Ha salido toda la semilla de calabaza Que ni siquiera se estaquea con esta, tío Había un capteo para duplicar blaze powder, ¿no? En serio No, no tengo varas de blaze, ¿no? Creo que no llegué a matar ningún blaze No Vale Ah, por cierto ¿Sabes que el ganador del pack se ve? ¿Cómo? El creador del pack se ve pasando por los streams de quien está jugando a su pack Lo sé El año pasado Bueno, el año pasado Cuando jugué al Proyecto Zone 2 Se pasó Se pasó y me saludó y me dio las gracias y todo Se pasó Me acuerdo ¿Qué dije yo? El cazador sniper Un tío ahí en inglés Claro, yo Por aquel entonces Yo me lo bajé No sabía quién era el creador No me acordaba Ni me fijé Pero luego lo miré Y sí, era él Así que bueno Vamos a Vamos a volver a hacerlo, tío Me cago en la puta que parió, tío Es que no me jorobes Es que no me jorobes Ocho Y necesitaba Bueno, voy a hacer Voy a hacer así Joder, qué mierda, tío Me da un montón de rabia, tío ¿Sabéis por qué? Sobre todo por Mira, este va bastante más rápido Por la velocidad, tío La velocidad ya no la tengo Hoy descubrí que puedes hacerte Un martillo del Tinkers Que te sirve para pasar de grava a arena Y todas esas mierdas Sí Mira, te digo cuál es Es una de más que es Muy bonito Es muy bonito Y no solo eso, eh No lo veo Igual no está en este pack O sí que es de este pack A ver X No, en este pack no está En este pack no está Pero es un martillo muy bonito Y hay un martillo también Que sirve para matar murciélagos Que no te creas tú que no es útil también, eh Vale, entonces Estábamos haciéndonos el Infinity Water Es que estoy pensando también Que es que tenemos esto aquí Que igual 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 me sale más rentable esto, tío Igual esto me sale más rentable Sí, voy a hacerme esto Qué demonios Bueno, me echo 12 cubos Para Me echo 12 cubos Para No Hasta que nos saquen el Titan Mode No empezarán el Kappa Mode Sí, lo sé Siempre hacen lo mismo Pero bueno Yo es lo que dije el otro día Hombre Al Al Titan Mode no voy a jugar No voy a jugar Pero este sí Y así luego podemos ver el cambio que hay De uno a otro De este al Al Kappa Que el Kappa Tiene que ser bastante Bastante difícil Espero Espero Les habéis que a mí me gusta Lo difícil Seis Joder, encima me devuelven los cubos ¿Para qué coño quiero yo tantos cubos ahora? Un momento ¿Para qué quiero tantos cubos ahora? Me cago en la puta que mareo Vale, les hacemos esto Y el Servo Servito Servito Vale, se hace con Iron Vale, y uno de Reston Que afortunadamente Me han salido dos Cuando he pasado esos seis de Polvete Me han salido dos de Reston Así que Gracias Videojuego Muchas gracias Videojuego Por hacerme la vida muchísimo más fácil ¿Dónde va a parar? Vale, ahora uno de Cristal Vale Y dos Dos Nuggets Rápidamente Quiero hacer muchas cosas hoy, tío Y no sé a lo que me va a dar tiempo, eh No sé a lo que me va a dar tiempo, la verdad Para tienda de cubos de manzanas Bueno, puede venir bien Puede venir bien Un modificador que hacía eso Que hacía Primera vez en directo ¡Bien, Big Man! Vale, pues Entonces todo esto lo voy a dejar Porque si ya no me voy a hacer los otros tanques Lo voy a dejar por aquí Para algo lo utilizaré Supongo Antes o después Vale Y esto por aquí Vale, entonces Tenemos todo esto, ¿no? Correcto Vamos a hacer Vamos a hacer, por ejemplo Voy a poner unos bloques Por ejemplo De... De... ¿Cómo está? Y el medio debería ser Este, ¿no? No, este Vale Los sprinklers ¡Ah, coño! ¡Ah, claro! Yo quería... Los cubos eran para los sprinklers Anda que no me daría una raid de Alex el capo Que está ahora jugando 11.000 viewers Alex el capo no hace No suele hacer raids Creo Vale, vamos a hacer Espera, voy a bajarlo uno Los sprinklers Eh... Ocupan O sea Abarcan un radio De... Eh... 7 por 7 Y 5 de alto Con lo cual Vamos a hacer así Y aquí arriba Yo no sé si esto Vale, no lo tiene ¡No! Joder Joder Bueno, se lo puedo poner por debajo ¡Qué demonios! Vale, ponemos primero la tubería Y ponemos Esto aquí Este mod, tío No tiene nada que ver con Minecraft, tío Esto no tiene nada que ver con Minecraft De verdad, eh Vale, perfecto Entonces Ponemos nuestros Irrigation Channel Hostias, esto no es Así Así De momento voy a usar solo este campo Y luego ya cuando Cuando tenga suficientes semillas y eso Pues usaré el otro Pero de momento De momento lo tengo hecho Vale, voy a hacerme los sprinklers Que al final Como un mongolín No me los he hecho Como buen mongolín De hecho No me los he hecho Vale Sprinklers Ah, no Son slabs Pues mira Tengo slabs, eh Cinco Y los cubos Lo tengo todo, ¿no? Creo No, el hierro Vale, me voy a hacer cuatro de momento Perfecto Entonces Esto lo voy a poner Obviamente aquí Uno Dos Tres Y cuatro ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me cago en la puta que parió Me cago en la puta que parió Esto va con gravedad también, tío ¿En serio? ¡En serio! Pues nada Lo ponemos por arriba Y a tocar por culo Veréis Esto no es ningún problema No os preocupéis Ahora sí Me estoy viendo la serie De crash landing de nuevo Muy buena No No digo na Y lo digo to Creo que le han quitado Las partículas a esto Que es de agradecer Porque esto genera un lag Que flipáis Pero que flipáis Los sprinklers Generan un lag A Terrorífico Y creo que se las han quitado Así que Gracias Gracias por hacerlo Vale Entonces Bueno Pues de momento Le dan por el culo al libro Básicamente Le dan por culo al libro Vamos a ver Ay Necesito Una azadita Necesito una azadita Me hace una de Me hace una de piedra Así Y así Joder Tengo dos stacks De piedra encima Pero he cogido Dos piedrecillas más Perfecto Vale Esto irriga Esto irriga La tierra Es decir Que la Que la moja La humedece Con lo cual Necesito poner un cubito De agua por ahí Es un poco mierda Porque se va secando Y la vamos volviendo a mojar Y tal ¿Veis? Con lo cual Eso Pues Genera un poquito De lag Me imagino Pero bueno No sé si tiene que poner El depósito arriba Sí, pero Yo pensé que poniéndolo Por abajo Se detenarían los dos Pero bueno En fin Por lo visto no Por lo visto no Entonces Venga va Por el partner Moluncio Me cago en la puta Que parió Pues yo también Me cago en la puta Que parió Muchísimas gracias Alexandrite Por esos 100 bits Estás ahí En lo alto De la tabla ¿No? Creo que sí Vale Necesito también Unos clippers O unas tenacillas Que se hacen con tijeras Vale Necesito tres de hierro Es súper importante Esto Súper importante Vale Y eran dos palos ¿Puede ser? Tiene su lógica ¿No? Que fueran dos Sí Vale Importante En los clippers Vamos a dejar esto aquí No No me cabe ¿No? Pues ahí Entonces Lo primero Lo primero Es lo primero Pim Truco Truco Perdón Perdón Es que me sale Es que me sale Es que Por ejemplo Las de piedra Por ejemplo Las metemos aquí Pum Analizando Analizing Es como lo Me recomiendas El proyecto Zone 3 Sí Sí A mí de momento Me está gustando Según la descripción Del cama Puedes recolectar Plantas con él Bueno Pero tampoco Tampoco me interesa Por cierto Le puse un diamante A esto Para recolectar Más hojas Porque siempre Se me rompía ¡Hala! Hostia Que fuerte Me parece Este se me ha secado Del todo ¿Eh? Que fuerte Me parece Tú Hostia Que se secan La coneja Bueno Lo que estaba diciendo No sé por qué No sé por qué está pasando esto Pero En el Tiny Progression Por lo menos Antes había una especie De azada Que duplicaba Las semillas No Realmente Tampoco me interesa Mucho duplicarlas Porque con esto Bueno Como veis Esto ahora mismo Tiene Growth Gain Y Strength 1 1 y 1 De 10 Entonces Lo planto Y Y esto No está haciendo Su trabajo Espera ¿Esto dónde está? Está en este ¿No? 1 2 3 Ah claro Es que aquí no llega Claro 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 Estoy gilipollas No llega Necesito el Watering Can Tío Necesito el Watering Can Entonces espérate Espérate Vamos a ir primero A por esto Infernal Seeds Blood Moon Ojo eh Necesito las de agua Water Seeds Es verdad Necesito las de agua Para lo de la regadera Me las voy a hacer ya Ya Mira Para algo me van a servir Los cubos estos Ah Vale Esencias las llevo encima Perfecto 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 Hay esquinas Hay esquinas que no les llega el agua Sí efectivamente Ha sido Mea culpa Vale 1-1-1 Y 1-1-1 De noche está No Las semillas del Magical El Agricraft Da igual eh El Agricalt O sea El Joder ¿Cómo se llama este? El Agricraft Agricalt He dicho el Agricalt Dios Los loretes Los loretes El 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 Agricraft También suele tener semillas Estas eh O sea Que te da igual Unas que otras Estoy jugando Un modpack Que jugaste Que es muy viejo El nombre es Blightfall Blightfall estuvo Entretenido Estuvo entretenido Estuvo divertido Joder La mierda De la No me jodas Que por la noche No crecen tío Es que No me jodas Que por la noche No crecen tío O sea Es que ya Lo que me faltaba Es lo que me faltaba Ya Es lo que me Es lo que me faltaba Los loretes Perdón Bueno pues Hay que esperar A que se haga de día Porque encima es Blood Moon Y no puedo No puedo ni dormir Ni nada Aunque tuviera cama No podría dormir Entonces ¿Qué es esto? ¿La fiesta del creeper o qué? ¿Qué ha sonado? Zombie Villager Ese es un creeper John Cena De estos ¿No? Ojo Le daos un querer Bueno Le he dado No sé cómo le he dado Eh ¿Qué pasa? Buenas noches Javi No perdón Javi 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 Bonito nombre Necesito Necesito huesos Ahora mismo Necesito un poco de hueso Este momento Lo voy a dejar aquí Y estas me las voy a dejar aquí Preparadinchis Entonces Hay aquí algo Interesante Una mierda Una mierda gorda ¿Esto qué es tío? No sé lo que es esto Es como un enderpearl Accepts any enderpearl O sea que funciona como un enderpearl Que funciona como un enderpearl ¿Me has dicho? Ojo que nos vamos a Escomolandia Ojo que nos vamos a Escomolandia No digo nada Como funcione como un enderpearl Nos vamos Luego lo pruebo Luego lo pruebo Necesito huesos Porque Esto me da Vale Necesito clay Ya que no puedo hacer nada Voy a intentar Aprovechar el tiempo De otra manera ¿Sabéis? Entonces Lo gasto todo Me voy a hacer La smeltería Esta cutre Me voy a hacer La smeltería Esta cutre Que la necesito Podría haberlos comprimido Pero bueno En fin Así soy yo Así soy yo ¿Dónde tengo yo esto? Aquí Lo voy a coger Y me lo llevo aquí Que es mucho más fácil Ya veréis Madre mía Que paquete soy Tío ¿No era tonachilandia? No, no, no Eso lo dijo tonacho Pero vamos Es un surpador De dimensiones ¿Qué 5 mods Añadirías a un pack Creado por ti? ¿Sería con misiones O sin ellas? Y crafteos cambiados Con crafteos modificados Eso seguro ¿Qué 5 mods Añadiría? O sea ¿Eso qué significa? ¿Cuáles son mis 5 mods Favoritos? La verdad es que no lo sé Hombre La playa de cenergistic Sería 100% seguro Vale Esto Para ir a landia Tienes que poner El portal A dos bloques De altura Porque es un huevo El portal Y entras Y entras por debajo En un rayo Y sale debajo Que sale debajo La verdad es que No he ido nunca Es como landia O sea que No tenía ni puta idea Donde tenía que poner el huevo Yo lo iba a poner En el váter Vale Me estoy agobiando Un poco con tantas cosas Así que voy a dejarlas ¿Eh? Tenemos ahí El bloque ese De Netherstars Tío Que me salió Tío De verdad Que desgracias A ver Eh Smeltery No es Porcelain 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 Vale Necesitamos Por un lado El melter El heater Un tanque Esto Eh eh Perdón Esto se hace quemándolos Vale Voy a necesitar Un montón De esto 40 Venga 40 Me parece un buen número ¿Qué otro modpack Me recomendarías Que sea muy bueno? No sé Es que hay muchos Buenos No sé Échale un vistazo A mi canal Y Y Y Y te haces una idea Si haces clic derecho Con el Totem dorado En la mano Te pones la habilidad Que tiene ¿Y qué habilidades tengo? Fertility Fertility Esto es lo de que Que crezcan los Los Que les den ganas De chiscar ¿No? De chascar A los animales cercanos ¿No te rentaría Más hacer que una trampa De caída Para dejarlos A medio corazón? Bueno Para eso le pongo Un pincho Para eso le pongo Un pincho Pero es que No tengo No tengo Para hacerme Cosas de estas ¿Y están los vector plates? Sí Pero no tengo slime balls Quiero poner de estos Pero no tengo slime balls Por lo visto Algunos me habéis dicho Que por aquí salen Islas de estas De slime Pero no sé Yo no veo Ni una Ni de lejos Ni de lejos La veo Así que bueno Vale Vale entonces Esto como va Vale Vamos a ir haciendo cosas Necesito por un lado El tanque Que supongo que necesitaré Más de un tanque ¿No? Porque necesitaré uno También para la lava Porcelain tank No Esto no era así Esto no era así Bueno pero esto también lo necesito Porcelain tank Melter Vale Me interesa más Hacer esto Me interesa bastante más De hecho Este Que gasta menos Porcelana Porcelana No hace gracia Lo de la porcelana Tío Me estoy haciendo Un horno De porcelana Es guay No No Me cago en 10 Me cago en 10 Me cago en la puta Que parió Funcionará este también Joder Bueno necesitamos el heater También con un horno Joder tío De verdad Me cago en la puta Tío De verdad Había un 50% De que se pusiese el otro Había un 50% Pero no Nah La idea Vale Es que voy a quemar más Porque necesito esto También Necesito esto También Vale Vamos a ponerla De momento Por ejemplo Aquí en esta esquinita No me acuerdo Que iba abajo Esto O el O el heater Voy a poner esto Que funcione Con esta lava Si por favor Que funcione Con esta lava Por cierto Al quitar el bloque Que había aquí Se me ha caído Se me ha caído La arena La arenilla Que había ahí Se me ha caído Para abajo Cago en la leche Vamos a ponerle otra ¿Está por casualidad Fertilice Dirt Para los cultivos? No lo sé Ahora lo miro Mira, sí Fertilice Farmland Supongo que será algo parecido Eh, pero no tiene crafteo Eh, eh, mi, mi, mi No tiene crafteo Eh, mierda Vale, entonces Vamos a ver si por favor Me deja llenar esto Joder, es un pasote Que se está aquí En los cubos de lava Ah, no Si esto no funcionaba así ¿No? No, esto no funcionaba así ¿No? ¿No funcionaba con lava esto? Yo creo que sí Esto funcionaba con lava ¿No? ¿No? ¿Tiene que ser con carbón? ¿Con cabrón? ¿Tiene que ser con cabrón? ¿En serio? Vale Me falta el canalillo Me falta el canalillo Mira, sí que tengo Yo voy saltando de una cosa a otra Así como quien no viera la cosa Pero con un arte y un estilo ¡Bruuu! No hiciste el tanque de lava Ya, ya sé Sí que lo hice Sí que lo hice Pero me lo cargué Me lo cargué Me siento ignorado ¿Qué te pasa el tan? No sale mi mensaje De resuscripción Porque creo que le tienes que dar a A enviar o algo así Creo que era O a F5 No sé No me acuerdo Creo que había que darle algo No me acuerdo exactamente a qué Por eso no sale Funcionará con este Esto Este mod Solo lo he usado Una vez Ya estás ahí Pero sin mensaje 6 meses Muchísimas gracias Medio año ya Ojo 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 cuidado Heater No furrula esto Yo creo No furrula esto Yo creo Esto Esto va a boomar ¿Qué cojones es eso De la trampa de mobs? Es una espada Muy grande Es una espada gigante Del Twilight Forest ¿Qué pasa Moadie? Ahora a por el oro Ah Por la insignia de oro Es a los 6 meses La de plata No me acordaba Si era a los 6 O a los 9 Pero bueno Si por lo visto Es a los 6 ¿Os acordáis de cómo funciona esto? Si puede funcionar Con lava Oh Es esto ¿No? O no Esto no es Podrías usar el agua de bruja Para hacer Wither Skeletons Si pero ¿Para qué quiero Wither Skeletons ahora? No me interesa Prefiero esqueletos normales Que me dan huesos Prefiero esqueletos normales Ahora mismo Vale ¿Sabéis cómo funciona esto Para meterle lava? ¿Tiene que ser con esto? Es que esto La verdad es que no lo sé Muchos me decís ¿Sabes todo de los mods? No, no lo sé todo Ya lo veis ¿Será esto? Alois Esto es para hacer Aleaciones Ah Esto es para hacer aleaciones O sea En este bloque Se pueden hacer aleaciones El tanque de lava debajo del melter A ver Hostia Casi se me cae Lee el chat Tienes que poner el porcelain gauge Debajo del porcelain melter En vez del heater Tienes que poner el porcelain gauge Porcelain gauge Porcelain gauge Ah, este Vale Debajo del porcelain melter En vez del heater Vale, a ver Ah, perfecto Muchas gracias Vale, entonces Esto no me vale para nada Esto no me vale para nada Entonces Vamos a guardarlo ahí Y esto tampoco Esto tampoco me vale para nada Soy yo O es como lo que tiene Las gafas ladeadas Puede ser Es que sabéis lo que pasa Que me la Que me aprietan un poco Los cascos Las patillas Y me las subo un poco Y a lo mejor se me quedan de lado Vale, muchísimas gracias gente Entonces Ya con esto Con esto ¿Para qué lo quería yo? Ah, para hacer Eh O sea Es que aquí La smeltery No se hace con growth O sea El growth Lo único que puedes hacer Es meterlo En una de estas Para darte Seared stone Pero el seared stone Lo puedes conseguir también Eh Con piedra Normal Entonces Esto pues la verdad es que No tiene mucho No tiene mucho sentido Pero bueno De hecho De hecho Vamos a moverlo Vamos a ponerlo ahí Al lado de lo de la cobblestone Y vamos a empezar A preparar aquí De esto No Mierda Joder Le he dado sin querer Le he dado sin querer Vamos a empezar A preparar lingotes De estos Bueno Incluso Puedo preparar bloques Puedo preparar bloques Mejor Vale Pues llevo una hora Así que voy a cortar Capítulo No Gracias por ver el video.